Cómo arreglar cuando no puedes hacer búsquedas en TikTok. Lo que tenemos que hacer es entrar en la aplicación de TikTok y una vez que nosotros entremos aquí, vamos a presionar en el icono de lupa en la parte de arriba. Ahora, si por algún motivo no aparecen nuestras búsquedas, nunca terminan de cargar los videos o simplemente esta función está descompuesta, lo que tenemos que hacer es salirnos, vamos a entrar en nuestro perfil y después vamos a entrar en las tres rayas en la parte de arriba. Después entra en ajustes y ahora tenemos que deslizar hacia abajo hasta la sección que dice liberar espacio. Esperas que se cargue y en la sección de caché vamos a presionar en borrar. Se te va a preguntar si quieres vaciar el caché, presiona en borrar y listo. Ahora, si esto soluciona el problema, pues que bueno, pero en dado caso de que no, lo que tenemos que hacer es salirnos, entrar en la Play Store y vamos a buscar la aplicación de TikTok. Queremos hacer esto solo para revisar que tengamos la versión más actualizada. Si aparece un botón que dice actualizar, presiona en ese botón, deja que se actualice y listo. Yo te recomiendo que te salgas de la aplicación o que incluso reinicies tu teléfono. Apágalo, déjalo un minuto y vuélvalo a encender. Ahora, si esto no soluciona tu problema, lo que podemos hacer es desinstalarlo, entrar en la Play Store y volverlo a descargar. De esta forma nos aseguramos de que toda la información se borró, además de que tenemos la versión más reciente. Ahora, otra cosa que podemos revisar es dentro de las configuraciones de nuestro teléfono, vamos a entrar en Internet y redes y lo que haremos será cambiar de conexión Wi-Fi. Debido a que puede ser que tu aplicación y tu teléfono funcionen perfectamente, pero si tu conexión a Internet es demasiado débil o demasiado inestable, esto puede hacer que al momento de que quieras utilizar algunas opciones en TikTok, esto simplemente no funcione. Así que lo que yo te recomiendo es cambiar de conexión o utilizar datos. Solo para descartar este problema. Y bien, eso sería todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios.